En el capítulo de hoy cruzaremos dos sectores tan importantes como el de la moda y el de la tecnología. La innovación está cambiando por completo el paradigma de lo que significa moda, acelerando las tendencias, creando propuestas de mejora hacia una industria más sostenible y dando pie a nuevos universos creativos. ¿Sigues soñando con el momento de Bella Hadid en Copernic? ¿Estás flipando con todos los outfits de las Premiers de Dune? ¿Te has planteado pillarte las gafas VR de Apple? Hoy hablemos de la moda, tecnología y el futuro. ¡Dentro y intro! Los miércoles, se va de rosa. ¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marina? Pues muy bien, aquí nos ha salido genial la cabecera, todo bien. Es que tengo ganas de grabar. Hoy vengo como... A ver, siempre tengo muchas ganas, pero hay días que vengo más espesa, hay días que vengo más enfadada porque ya pasamos cosas en el trabajo, hay días que vengo más relajada y hoy eso no deja. Claro, hoy venimos un poco más chill porque controlamos el tema más... Sí, exacto. Yo creo que es porque es un tema que me encanta. O sea, que me apasiona. El tema de tecnología y moda, yo creo que se junta ahí como un poco... Mi lado friki de herencia porque mi padre es programador y como que tiene esa... Bueno, sabes, perfectamente de lo que hablo. Sí, porque todo mi entorno actualmente no se dedica a lo que yo, sino que son más del mundo tech que moda. Exacto. Entonces como que nos viene ahí un poquillo esa cosa y luego nuestra naturaleza. Claro. Esto es por todas las chapas de nuestras parejas y de nuestros padres. Exacto. No, que va, nos gusta un montón el cómo se intercala la moda y la tecnología para hacer propuestas nuevas también, Jolín. Es muy chulo. Sí, además, tenemos que hablar de este tema para crecer, avanzar y evolucionar, no solo nosotras, sino todos los que nos escucháis y todos los que formamos parte de la moda. Claro. Hay que mirar para el futuro. Claro. Si no... Mira, una, yo me he creído muy moderna, muy futurista. ¿Ah, sí? Me he puesto una, para quien no lo esté viendo, me he puesto como... Un brillito. Un brillito de estos en las muelas que llevaban hace un año Rosalía y ahora todo el mundo lleva y yo dije, qué buena idea, seguro que es divertidísimo ponerme esto. Qué moderna soy. Qué moderna soy. Claro. Voy a ser lo más... Bueno, no me cabe la férula de noche ahora, o sea... Tía, pero eso es lo que tiene... De esto nadie habla, ¿eh? Exacto, eso es lo que tienen estas cosas, lo que estábamos hablando ahora, que parece futuro y todavía hay que experimentarlo mucho, no sabemos. Bueno, yo que me he esperado un montón, porque se lo ha puesto todo el mundo y yo pensaba, hombre, esto ya está, en plan, no pasa nada. Pues he de decir que uno molesta, en plan, a mí me molesta, yo me lo noto todo el rato como si tuviera un paluego ahí en la muela. Hombre, ¿cómo no te lo vas a notar? ¿Qué pensabas? Que no se notaba. Ya, yo pensaba que eran finitos. A ver, porque... No, porque yo creo que antes, cuando te los ponían, te agujereaban un poquito el diente. Oh my God. Como para ponértelo, ¿sabes? Sí, porque yo me acuerdo de toda la vida que cuando yo llevé aparato de pequeña, mi ortodoncista llevaba uno, que eso en la época era horrible, ¿vale? Como en los 2000. Era como tirando a cani, ¿no? Sí, era horrible. Entonces te agujereaban tu diente, o sea, era perpetuos, pero toda la vida. Pues yo no. Entonces, claro, tú notas relieve. Claro, yo noto el relieve un montón. Pero bueno, no pasa nada, ya lo he hecho, pues para adelante, chica. Para mirar el futuro, Nina. Claro, orgullosa. ¿Qué opinas? Bueno, tú tenías aquí como, nos pega hablar de moda y tecnología. ¿Cómo, cómo? Pone, nos pega hablar de moda y tecnología. Yo creo, bueno, aparentemente igual la gente se piensa que no, pero yo creo que hay muchos más temas dentro de la moda que están afectados por la tecnología de los que la gente se piensa, ¿no? Completamente. Entonces, bueno. Que eso va muy ligado a lo que yo te quería preguntar, que qué es para ti la tecnología en la moda. Bueno, a ver, aparentemente sería cualquier cosa intervenida por I más D que va hacia una mejora, ¿no? Ya sea de sostenibilidad, de creatividad, o sea, es que puede ser desde cualquier ángulo. No tiene por qué ser solo un tejido nuevo que nunca nadie ha hecho. Vale, esto sí es, pero para mí también es una colección que se ha creado utilizando inteligencia artificial que nunca antes se había hecho. Pues esto también es. Tía, es que yo pienso que hay muchas veces que se piensa que la tecnología solo está presente en la moda, si, bueno, que la tecnología solo existe si lleva un microchip, ¿vale? Ese concepto que no sé si todo el mundo sabemos lo que es, porque qué coño microchip, vale, bueno. Entonces, pero no siempre es solo eso, es también innovación, investigación, visión de futuro respecto a otras cosas que se han visto, así que yo creo que vamos a explorarlas. Claro, incluso hay marcas muy tradicionales que aparentemente pueden ser súper tradicionales que a nivel de innovación aportan otras cosas que marcas más tochas no se pueden permitir. Entonces, para mí eso también es como, bueno, una mejora, un caminar hacia el futuro, ¿no? En temas de sostenibilidad, muchas veces marcas pequeñas han caminado más rápido que las grandes. Entonces, bueno. Sí, sí, porque ahora estamos como en el impasse. Claro, es que a mí hay un tema como que ahora me interesaría comentar de el punto en el que estamos nosotros, que es justo eso, como empresas pequeñas o empresas que son clásicas, ¿qué tal? Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién ha sido de los primeros, Paula, en incorporar tecnología y avance y futuro? Obviamente, igual alguien antes hizo alguna cosa a lo largo de toda la historia, pero para mí lo que es moda contemporánea, la primera persona que empezó a introducir la tecnología robótica y tal y como conocemos hoy en día en los desfiles fue Alexander McQueen, que en ese desfile que fue tan icónico, que tenía pues sus robots pintando el vestido, que fue Primavera 1999. Y a mí me parece muy guay la historia de cómo se dio esta situación, porque Alexander McQueen siempre tenía ideas súper locas. Bueno, es que solo hay que hacer como un repaso de sus desfiles. Y se ve que antes de este desfile, o sea, la propuesta era muy guay, pero como que no estaba este factor, ¿vale? Y de repente les dijo a su equipo, quiero robots. Claro, estamos en el 99, quiero robots, es como, o sea, ¿te acuerdas de la película Yo, robot? En plan, algo súper futurista, súper alejado de nuestra realidad. Dijo, quiero robots. Y todos como, ya está él, con sus locuras, con sus idas de hoy. Ego de creativo. En plan, y él dijo, no, quiero robots. O sea, conseguir robots. Entonces los robots pintaron el traje y esto ha sido un hito completamente histórico. Eran como brazos mecánicos, ¿no? Y la modelo hacía como, ¡ah! En plan, los robots contra la persona. Sí, muy guay. Entonces para mí esto fue como el primer momento. Claro. Muy guay, muy simbólico. Y también hablaba de cómo se estaba viviendo en aquel momento la incorporación de la tecnología. O sea, como con la moda, pues decir tanto, de un momento que no tiene nada que ver aparentemente con tu sector. Entonces, qué guay. Muy chulo. Es que, tía, qué fuerte. Imagínate haber vivido ese momento. Pero es que yo creo que la gente que vivió ese momento no era consciente tampoco de lo que estaba pasando o de la interpretación, ¿sabes? Tía, ¿cómo que no? O sea, nosotros hemos vivido momentos equiparables ahora y hemos flipado un huevo. Sí. Vale, pero ahora tenemos acceso a internet. Todo está hiperconectado. Yo me he enterado al segundo de lo que era, de cinco personas que están analizándolo en directo, tal. Yo creo que en aquel momento había como una magia más pura, que era todo más naif, que tardaba un tiempo en cocinarse y en interpretarse. Entonces, eso también molaba. O sea, ¿no crees que flipó la gente que estaba allí? Sí, sí, que flipó 100%. Yo habría pensado, ¡qué miedo! Que flipó seguro. O sea, en el 99, tía, en el 99 es que apenas es... Yo había nacido hace un año. Claro. Es que no había nada. Ya. O sea, no había ni euro. Hombre, algo había, amor. Vamos a ver, no había nada. Algo había. Sí, pero me refiero que no había nada prácticamente tecnológicamente hablando. O sea, un ordenador era una habitación. O sea, una habitación no, pero el ordenador hacía cero, uno, cero, uno. Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, no, ahí ya un poquito... Un poquito más. Podías hacer una carpeta. Sí, sí. Que estábamos en Windows... Pero es verdad que no estaba incorporado en el día a día, ni en la cotidianeidad, y mucho menos en una pasarela, ni de cerca. Ahora es que llevamos esto en la mano, o sea, un móvil. Claro, claro. O sea, estamos súper conectados. Otra persona súper mainstream, que igual la gente no es consciente de cuánto depende su obra de la tecnología, es Iris Van Herpen, ¿no? Que todos hemos visto, pues, uno de los modelos más virales o más mainstreams para mí fue el de Dove Cameron en la Met Gala, porque al final conectaba con todo este universo pop que tanto nos gustan redes. Sí. Entonces yo creo que ese vestido llegó a muchos ojos. Y claro, tú ves una obra de esas características, con ese nivel de minimalismo, de detalle, y ese vestido no hubiese sido posible probablemente sin el modelaje, 3D, sin la impresión, las pruebas, las demos... Es que el 3D, el 3D ahora es algo que ya tenemos súper implícito. Claro, ya lo tenemos incorporadísimo. Sí, pero... Pero puede hacer eso en 1900, ¿sabes? Claro. Ahí vengo a coser tablillas y imaginar... A ver, bueno, la gala del Met no era de 1900, pero sí, sí, sí. No, pero me refiero a que imagínate que no hubiese contado con esa tecnología para desarrollar esos diseños. Es muy bestia. Sí, la verdad es que Iris Van Herpen es una firma bastante brutal, ¿eh? Es muy loca, ¿eh? Porque está tan alejada todavía de lo que es la moda cotidiana para nosotros, que siempre es súper marciano, ¿sabes? Como melodramática y... Me encanta. Sí, es muy de película, me parece muy, muy guay. ¿Qué más? Así que empezaríamos un poco por esto. Nada, y luego poco a poco hemos ido evolucionando un poco hacia la actualidad. Nada, bien, en verdad, 1999 parece súper lejano, pero han pasado apenas 24 años, 25 años. Entonces, yo hablaría un poco de cómo ha sido esta evolución desde que estas personas empezaron a hacer esto y hasta ahora, porque yo siento realmente, a ver si tú lo sientes igual, que apenas ha despegado desde pandemia hasta ahora. Sí. El tema de la tecnología real es la moda. Está como muy... Ha sido un sprint muy fuerte y muy de golpe, en plan, estoy de acuerdo que ha crecido, o sea, exponencialmente a lo mejor se han sido 25 años, en los últimos 5 se concentran casi todos los hitos más relevantes. No, tal cual, o sea, a mí lo que me da un poco de rabia es que, o sea, siento que todavía estamos en el momento de utilizar esta tecnología y esta innovación en el tema de los tejidos, que aún nos queda muchísimo, en el tema de, joder, necesitamos ralentizar otra vez el proceso de la moda, hacer un montón de cosas que vamos a comentar antes de las otras cosas. Que estamos ya haciendo, de hecho. Que estamos ya haciendo, exacto. Como por ejemplo, o sea, podemos mencionarla porque lo tenemos aquí, de las nuevas Vision Apple, bueno, las gafas estas que seguro que todos habéis visto, que el otro día las dos las vimos, puestas en Ariadna Tapia, que se las llevó puestas a un desfile de Prada. Entonces, como esto que es lo último, que literalmente hace poco más de un mes que estamos hablando de este tema y ya ha habido gente que ha sido veloz de incorporarlo en el universo de la moda, ¿no? Claro, o sea, que eso aún, dices, bueno, es una evolución del móvil, ¿vale? O sea, es súper futurista, pero no es tan diferente. Para mí es como más avanzado todavía que ya se estén haciendo prendas y propuestas de desfiles en el metaverso cuando hay gente que no sabe ni entrar. O sea, hay gente que no sabe entrar ni en la vida real. Es como, ¿qué me estás contando? Eso es lo que a mí me parece muy loco, ¿sabes? Pero porque como marca al final es como, ¿qué han sacado? ¿Qué es lo último? Claro. Tengo que estar ahí. ¿Qué es lo último? Ya. Pero yo creo que primero van cosas como, por ejemplo, mira, pues tenemos una buena referencia que me parece a mí de camino hacia la moda del futuro, pero acorde a la realidad es el momento que tuvimos con Bela Hadid en Copernic, que es un momento que aquí las dos, adoramos. Y que hemos mencionado esta saciedad. Sí. ¿Por qué me parece una buena combinación? Porque estás empleando algo súper moderno y súper tecnológico porque realmente estás utilizando un formato de tejido que no existe prácticamente. O sea, a ver, el Spray & Fabric este existe hace muchísimos años, pero nadie le había sacado partido. ¿Por qué? Porque era tan moderno que tal. Entonces, estás creando algo, pero en un momento real. O sea, cercano a la gente, ¿sabes? O sea, tú puede llegar un momento que en tu casa puedas tener este Spray y te hagas tu propia prenda. Porque es dentro del mundo real. Sí, eso y por otro lado también estás lanzando un mensaje bastante directo como marca, que es como la necesidad de crear alternativas. Exacto. En plan, sea con este Spray, sea con X, que una marca tan grande como Copernic te presenta ese performance es como que hace evidente público y mainstream que es momento de buscar otras maneras. Exacto. Pero lo están haciendo en un espacio-tiempo que conocemos y que existe. Pero en cambio, cuando las propuestas empiezan a ser fuera de nuestro entorno, creo que todavía nos faltan algunos pasos más. Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Sabes? Porque nos queremos ir muy modernos y, chica, no puedes empezar a la casa por el tejado, te falta mucho recorrido. Pero sí, hace dos capítulos aquí estábamos hablando de cómo construir tu armario y que el día que ya tienes tu armario construido se ha pasado todo de moda. ¿Cómo me voy a estar comprando ropa en el mundo digital? Claro. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Y también generando necesidades un poco, entre comillas, no quiero yo desmitificar todo este universo, pero absurdas. O sea, es crear para mí necesidades que de momento no van alineadas. Sí. Tipo, ¿para qué me voy a comprar un NFT? Es que justo estaba pensando ahora que hablamos desde nuestro... Sí, claro. O sea, es como que... Desde mi cuenta del banco, sí. Exacto. Sí, efectivamente. Es como que nosotras vemos el umbral así desde nuestra perspectiva. Pero claro, es que la peña es muy rica. Entonces, lo que hablábamos... Bueno, chica, pues será que no hay cosas buenas a las que destinar el dinero en este mundo. Sí, pero creo que es como next level. Pero bueno, yo creo que este es el enfoque que interesa porque somos la gran mayoría de humanos normales mortales. Tirando un poco del hilo del tema de los tejidos y tal, ¿hay algún otro como que hayamos visto recientemente, una propuesta así de innovación en tejido que queramos como resaltar o lo que sea? Pues tía, a mí este tema me interesa bastante y siento que queda muchísimo porque siempre dentro del avance hay una situación contraria que lo hace imposible, ¿sabes? Y con el tema de los tejidos es así porque desarrollan tejidos que son sostenibles pero luego tintarlos no es sostenible, comercializarlos no es sostenible, o sea, cosas así. Pero bueno, a mí me parece muy guay que hace poco estuve en un congreso de moda en Valencia y vino la creadora de Piretex, que es una empresa que se dedica a crear tejidos de fibras, o sea, se dedica a crear fibras, o sea, lo que forma el tejido de forma alternativa y crean a partir de cosas completamente diferentes, como por ejemplo, yo qué sé, de la... me lo voy a inventar ahora porque es que tenían tantas variaciones, pero era como de la hoja del plátano, de la flor de la amapola, de la... yo qué sé, de cosas tan visuales... Yo vi uno en concreto que era de la piel de los mangos y estaba muy guay ver cómo era todo el proceso desde que cogían el mango hasta que aprovechaban pues la pulpa del mango para otras cosas y cómo esa piel la limpiaban, la premsaban, la secaban, le daban textura de tejido, la tintaban con productos naturales, tal... Y era como, hostia, luego veis el producto final, lo tocabas y realmente parecía no piel, pero sí como un tejido muy similar a la polipiel, que al final se fabrica con fibras plásticas que es muy contaminante, entonces... Completamente. Ya ves como alternativas muy chulas y dices, esto es un mango, qué guay. Sí, que justo ahora mientras lo estabas diciendo, estaba pensando, porque vale, estamos muy flipadas con esto, pero estaba pensando, hostia, imagínate que se pone de moda, nos quedamos sin mangos. Claro, sí, sí. O sea, es que todo es malo. Todo es típulo. Todo es malo, tío. Bueno, hay que ver también, yo siempre le digo, la zona en la que vives, el producto que tienes y lo que puedes hacer es como... A ver, es más fácil producir un mango... Sí, que un animal. Y más, y a nivel de agua y todo, también es mucho mejor. No lo sé. Pero al final... Ahí tendríamos que imitar algún día a alguien experto de tejidos. Me parece guay. Sería un flipe, sería muy guay. Que pasa un poco como, ahora se ha puesto de moda en Europa tomar aguacate. El aguacate no es una fruta que aquí crezca de manera natural. Pero sí, mi madre siempre me cuenta cuando llegó el kiwi a España. Bueno, claro. Pues es como todo, lo mismo con los tejidos. Claro, en plan que siempre se puede acabar produciendo de alguna forma, ¿no? Exacto. Ya, sí, me parece muy guay. Hay un montón de tipos de fibras que vienen de cosas naturales, como del cactus. O sea, siempre como para... Lo más famoso es para simular la piel. Exacto. Pero estaba pensando que, por ejemplo, Pyritex era muy guay porque también tenían para hacer tejidos de punto, para hacer camisería, o sea, para... Cosas que yo creo que realmente no se ha investigado tanto porque el algodón es algo que sí que está muy explotado y la gente no piensa en alternativas. Pero hace apenas dos años tuvimos una crisis muy fuerte con el tema del algodón. Entonces, para mí eso es tecnología a lo bestia que necesitamos ahora. Y en el momento que tengamos solventados los problemas que tenemos hoy en día, ya podemos pasar al siguiente nivel, ¿sabes? Total. Pero para mí es eso. ¿Qué más? Bueno, yo tengo apuntada a Bicomli porque siempre que puedo digo que ellos imprimen tejidos y que me parece chulísimo y que es una marca que está en Madrid, entonces... Sí, como que imprimen tejidos. O sea, que parte de las maquetas de esto los hacen en impresora 3D. Ah, eso es muy guay. Y Álvaro y Ana que vinieron aquí también. Exacto, sí, exacto. Eso también me parece muy chulo. Que lo potencian, entonces está guay. Y además como que tiene mucha vida, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! Se mojó entera. Y el otro día conocí a un chico valenciano. Y tiene todo un agua, sí. Ay, es que en Valencia solo cosas buenas, ¿eh? Conocí a un chico valenciano que está lanzando su propia marca de gafas y me dijo que también la montura, o sea, la pasta de las gafas las hacen en impresión 3D en Bélgica. Eso es muy guay. Es súper jugado. En plan, me parece como chulo. Además que lo hagan producido entre Europa, con trazabilidad, etcétera, pues está muy chulo. Sí, eso es un avance y además a nivel diseño, no solo a nivel impacto medioambiental, sino a nivel diseño también explora nuevos áreas que yo creo que vuelven un poco al tema que hablamos siempre de no solo existe el director creativo habitual, o sea, que si tú, por ejemplo, te dedicas a otro ámbito completamente diferente también puedes entrar en moda, ¿sabes? Entonces aquí entra mucho, pues saber hacer esto en 3D en ordenador. Claro, claro. Ah, qué complicado. Sí, es como que de golpe se unen muchos sectores y que hay gente que a lo mejor ha estudiado programación y que nunca se hubiese pensado que le interesaría. O animación. Claro. Y de golpe acabas aquí, ¿sabes? Que hablando de animación, o sea, ahora entrando un poco como al siguiente nivel, que sería, o sea, el nivel de los tejidos lo tenemos como súper familiarizado, llevamos bastantes años y tal, y para mí es el primero que necesitamos. Pero pasando al siguiente nivel, que sería la inteligencia artificial, que es lo que está viniendo esos últimos años y el metaverso y todas estas movidas, justo hablando de la animación, es como que pienso, falta todavía tanto por avanzar la animación, o sea... ¿En qué sentido? Vale, Avatar. La película Avatar. Sí. Avatar es una pasada, está súper bien hecho, ¿vale? Pero tú luego has visto algo a nivel moda que tenga la calidad de animación que tiene Avatar. Bueno, a ver, la calidad de... No, porque a ver, la pasta que hay detrás tampoco es la misma pasta a la que se destina, pero yo creo que si se quisiera hacer, se podría hacer. Se puede hacer. Y yo he visto proyectos de fashion film hechos con animación que están en una calidad bastante alta. Claro, pero a nivel las prendas estas que ahora intentan comercializar... Eso no lo sé, no sé. ¿Sabes? Sí, no, a nivel producto de poder usarlo. Sí, como que falta demasiado, en plan, vale, paso uno, paso dos. Es como que siento que vamos atropellados. ¿Cuáles son los pasos que sí que se están haciendo y que sí se están poniendo en marcha ahora? Por poner ejemplos como que la gente los pueda visualizar. O sea, cosas tecnológicas que sí que se están haciendo. Sí, en plan, porque teníamos aquí apuntado, pues yo qué sé, por ejemplo, Gucci y los NFT, ¿no? Gucci ha creado una colección de NFTs que se han subastado y la gente los ha comprado por entre 1.800 dólares y, agárrame, 417.000 dólares. Claro, esto es como tener una pieza virtual. Claro, pero es lo que tú dices. ¿Cómo de avanzada está esta pieza? ¿Cómo de factible es que tú te hayas gastado medio millón de dólares en esto? Pero esto es como un cuadro. Para mí empieza el conflicto cuando hablamos de prendas que están en movimiento. Pero cuando son así estáticas, oh, está bien. O sea, esto es un buen ejemplo. Y a ver, cada uno se gasta el dinero. Medio millón de dólares. Claro, cada uno se gasta el dinero. Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere y en lo que puede. A nivel ordenador puedes conseguir cosas que son una flipada, que no existen en el mundo real. Por ejemplo, para mí otro ejemplo de cosas que están pasando, que están guays, fue la última colección que presentó Moncler. Hizo una campaña toda hecha por inteligencia artificial. La vi. Y esto es muy guay y es una realidad factible porque a nivel creativo nos ofrece mucho, pero luego a nivel técnico es una locura. ¿Cómo haces eso? Claro, porque igual el modelo tenía la cremallera que la acababa aquí y le traba por la cabeza y le salía por la manga y es como... No, tiene coherencia, ¿sabes? Porque al final no entiende de técnica, de moda, ¿sabes? Solo entiende de visual. De momento. De momento. Claro. Claro, entonces... Yo, por ejemplo, tenía un ejemplo de mala praxis de inteligencia artificial que de hecho se criticó. Guay, un montón. Cuenta, cuenta. Un montón, pero está en especial porque Levis tuvo la genial idea en 2023 de lanzar una campaña de tejanos en la que quería apoyar la diversidad y visibilizar diversidad en los modelos. Y a mí se le ocurrió otra cosa mejor que crearlos por inteligencia artificial. ¡Ah! ¡No lo sabía esto! Esta chica, por ejemplo, no existe. Pero ¿no será que existen personas en la faz de la Tierra que elegir? Claro, y más cuando estás intentando apoyar a visibilidad a modelos que normalmente no son elegidos para campañas mainstream. Y es como, no se elijo ni yo. Claro, es como, ni tú les pagas. O sea, ¿en serio? ¡Lol! ¡Qué heavy! Y esto, pues claro, evidentemente se les comieron con papas. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! No me había enterado que era eso como tal. Yo pensaba que habían criticado rollo la propuesta de prendas por eso, por incoherencia. No, no, fue por... ¡Lol! Fue por usar modelos, claro. ¡Hostia! Es que el tema de las modelos hechas por... Por IA. IA tiene, o sea, abre un melón bastante heavy porque yo hace poco hice un vídeo sobre otra de las cosas que me parecía guay que comentásemos aquí en el capítulo, porque quería ver también tú qué opinabas, que es que aquí en Barcelona justo abrieron una agencia de modelos... Le mandaron a mí también la nota de prensa. Vale, de Clueles, que Clueles eres, y tenían como sus dos modelos estrella que estaban completamente creadas por inteligencia artificial. Y que les habían creado un perfil de Instagram real. ¡Instagram! ¡Son famosas! Sí, sí, tienen un montón de seguidores. Y de hecho ellos cuando te mandaban la nota de prensa te la mandaban con una especie de jueguito que era como, no te vamos a decir quién es ella, tienes que adivinarlo entre las siguientes fotos. Y el juego era como, nuestra modelo está tan bien hecha que vas a ser incapaz de saber quién es la inteligencia artificial y quién es la de verdad. Claro. ¿Qué opinas tú de esto? A mí no me gusta. A mí me parece una completa locura. A mí no me gusta. A mí me parece cruel en el sentido de que, bueno, sí, ya lo comenté en el vídeo, pero, tía, cuando alguien es muy guapo de naturaleza... Claro. Siempre te queda la cosa de decir, joder, qué bien le ha tratado la vida, ¿sabes? Es que eres guapísimo y ya está. O sea, siempre tienes como la carta del azar, ¿sabes? Entonces es como algo aleatorio y que cada uno se quiera como es y, tío, como lo natural. Pero cuando entra el crear una persona perfecta a los ojos de Dios sabe quién, es como, tío, no me estás jodiendo la naturaleza, me estás jodiendo tú, ¿sabes? Y me parece cruel. Y además, es que es eso, como que la gente lo diseña bajo unos parámetros estéticos de ahora, que normalmente lo que llevan es a generar un canon todavía más marcado, que las niñas cada vez más pequeñas empiecen a operarse para parecerse a esa persona que no existe y que no va a existir. Es que jamás, o sea, no tienen ni poros en la piel y es como, a ver, yo tengo. Claro, y ya no solo eso, sino que además, además de para modelo de marcas, que es para lo que más se les está dando difusión, esos modelos que no existen normalmente tienen página de OnlyFans, que ahí ya ni entramos. Que es como, uf, 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 utilizar cuerpos que no existen para beneficiarse explotándolas a través de imágenes. Claro, es que a nosotras nos llegó la nota de prensa muy de moda. Muy clean, pero si tú entras, lo ves. Sí, eso es muy heavy. O sea, para mí crear personas me da miedo. Sí, claro. ¿Sabes? A ver, sí que es verdad que tenemos hace muchísimos años a la influencer, ¿cómo se llamaba? Baby Miquela. Sí. O algo así, o Miquela, no sé qué. Que fue la de Fenty, ¿no? Sí, y esta chica protagonizó una campaña dándose un beso con Bela Hadid, que eso fue una completa locura. Porque claro, al final no estás besando a alguien real. Y ahí yo creo que ya se empezó a difuminar un poco lo que le gustaba a la gente a esa persona. Porque antes era como inofensivo, como divertido, ¿sabes? Porque era el boom de Instagram y era... Esa chica que usa pintalabios, pero en realidad sabías que no existe y hacía... Mira, mira, tal. Sí, total. Sí, en plan, ¿será de verdad? ¿No será de verdad? Ay, qué divertido. Y ahora está aquí y ahora está allá. Entonces, a mí lo de las personas también me parece muy, muy mal. Pero bueno. Por ejemplo, otro caso de inteligencia artificial usada para generativa, que sí que me ha gustado, que me parece como naive, me parece chula y creativa. Gani, para el último desfile de Spring Summer 2024, ha utilizado la inteligencia artificial para el propio show. Entonces, lo que ha hecho es que ha integrado, pues bueno, ya lo viste, decorados tipo árboles o elementos que no están físicamente en la pasarela, los ha integrado mediante inteligencia artificial. Y ya está. Y eso que te ahorras. Claro, eso que te ahorras en Atrezzo me parece súper divertido, porque además creativamente es como, no hay límite. Claro. Te puedo poner un árbol como un unicornio, elige tú. Entonces, es muy guay. A mí me parece muy divertido que, ah, mira, se ve. Exacto. A mí me parece muy divertido que a nivel propuesta creativa se hagan estas cosas, porque es lo que tú dices, no tienes límites, es como infinito. Es como este desfile que hizo Valenciaga, que era fake todo y que era todo el rato la misma modelo, y el público no existía. O sea, para mí eso es muy guay, porque al final un desfile es un reclamo publicitario y lo único que intentas es llegar a gente. Por ejemplo, ahora la firma Ana Kiki, de Milan Fashion Week. Me encanta Ana Kiki, porque suena algo que no es verdad, pero sí es verdad. Sí, justo el domingo hace dos días presentó una colección toda hecha por inteligencia artificial y yo pensaba, jolín, qué guay a nivel creativo. Claro. Pero luego entró otra vez en el tema de, ¿y luego esta colección qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahí también, yo creo que también... O sea, no es por ser hater, pero es como que quiero dejar claro que primero toca A y luego B y que si os interesa este tema, que tenemos que tener en cuenta estas cosas para poder avanzar. Porque entonces, si no, luego se va a tamalear y se va a caer. Pero yo creo que aquí todavía nosotros, como personas, pensantes y tal, estamos todavía en unos steps muy iniciales. Por eso queremos explotarla ahí ya como sin límite, venga, a ver lo que nos da, lo más creativo, vamos. Y yo creo que a largo plazo cada vez se irá racionalizando, instrumentalizando más. Y sería igual para unos pocos que saben sacarle partido. Claro, igual tú podrás delimitar bien de, mira, quiero una colección, pero para que sea viable tengo que usar estos parámetros y tengo que poner el freno aquí y puede ser, pero no así. Es que no está como perimetrada, digamos, ¿sabes? En el sentido de que, o sea, no hay leyes todavía, como lo que pasó con los metavirkins. Pero es que, ¿y en qué escuela de moda todavía a día de hoy, que yo para mí ya deberían de estar espabilando y estar haciéndolo? Sí, dan cursos. Mi cuñada está haciendo uno. Pero dan cursos que yo he asistido en uno de publicidad y te explican cómo usarla, pero una cosa es que tú sepas usarla. No, y de diseño de prendas digitales, en 3D y sí, sí, existen, pero paso uno. Yo al que fui era un paso muy uno, en plan de, vale, sé usarla, sé ser creativa con ella, sé cómo hacer prompts, sé cómo todo esto bien, pero luego a mí no me preguntes cómo le doy las guías técnicas a esa IA, porque yo todavía no me siento capacitada para hacerlo. Tía, me está encantando este capítulo porque siento que estamos dando como muchísimos frentes por explorar a personas que les puede interesar muchísimo este, sí, como esta línea de la moda, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, es muy guay exacto lo que acababas de comentar. Y luego también tenía apuntado otro tipo de inteligencia artificial, hemos visto, aplicada a producto, aplicada a campañas, aplicada pues al show, ¿no? Sí. Y tenía un último apuntado que también es aplicada a experiencia de compra. Sí. Que a mí este último punto siempre me ha fascinado de la moda, que es la experiencia de compra, ¿no? Eso es muy guay. Además, es de los más importantes. Hombre, claro, es lo que te hace pensarme, ¿ha merecido la pena que me estés gastando el dinero o no? ¿Cómo me he sentido? Claro, el punto de venta, la asistencia, todo eso me encanta. Entonces, el grupo Kering, para poder competir en inteligencia artificial versus los otros grupos, lo y todo, tal, 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 desarrolló a Madeleine. Sí. Y Madeleine es una asistente de compra, una personal shopper que te ayudaba a convencerte, pues por un producto u otro, entre Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen y Valenciaga. Sí. Y te iba dando como sus consejos, sus tal. Era como una especie de quiz en el que tú ponías, pues más o menos tus necesidades, tus expectativas, pues yo que sé, para qué es lo que necesitas, presupuesto. Y como que poco a poco la IA iba diseñando un plan de compra personalizado para ti. IA me parece lo más, o sea, es como, ay, no sé, iba a decir, no, no me sale. Muy Black Mirror todo, ¿eh? Sí, pero es que es como tener, así como tener un terapeuta de moda. Total. Tienes que comprarte este porque te va a sentar genial. Claro. O sea, ahí te está comiendo la moda. Bueno, lo que tenías es un problema, entonces, pero sí, efectivamente. Sí, me parece maravilloso. Es una otra manera, ¿no?, de darle una vuelta. Está guay. Yo creo que con este capítulo hemos arrojado un poquito de luz de todas las cosas que existen y todas las que faltan por construir. Y yo creo que ya está un poco en la mano de la gente que se dedica a la moda de saber explotarlo, ¿no? Y tirar del hilo, ¿no? Sí, tirar del hilo. Y luego yo, no sé si quieres seguir. No, nos quedamos sin tiempo. Es que nos quedamos sin tiempo, pero sí que quería hacer como un último apunto. Digo, si quieres seguir, a ver, tú ya sabes que yo no corto, o sea. No, nos quedamos sin tiempo. Pero voy a cortar ya en plan en nada, simplemente voy a decir que una cosa es lo que es la tecnología y la moda, y la otra cosa es cuando tú te dicen, por ejemplo, imagina la moda futurista y cómo la representamos, ¿no? Sí. Y estamos teniendo como muchos ejemplos, porque ahora este año se estrena Dune. Sí. Desde ella está haciendo unos slays que no veías. Muy heavy con la Roach. En las premieres. Sí. Y ahí tú veas, en plan, cuando te dicen moda y futuro. ¿Cómo nos imejamos del futuro? Efectivamente. Sí, completamente. ¿Lo que es? Marciano. Lo que imaginas, efectivamente. Me ha encantado esta referencia, porque es así, y yo creo que viene siendo así desde los 2000. Sí, y luego también tenía apuntado que es muy diferente a, por ejemplo, Poor Things, que también es como una distopía futurista, pero como ahí se lo llevan a una estética completamente... Normal, ¿no? Bueno, no, es victoriana, es así como con muchos pompones, pero que es inesperada, no es lo que tú meterías en una distopía, ¿sabes? Pues me parece súper buena pregunta como para lanzarle a la gente cómo se imagina la moda del futuro. Claro, exacto. A ver, que hubiesen pintado ellos, ¿sabes? Exacto. ¡Qué guay, tía! Oye, se me ha hecho súper corto. Ha estado muy guay el capítulo. Ha estado muy guay. Igual tenemos que hacer 2.0 de cada una de las vertientes. Un día tejidos, un día digital, un día... Me parece bien. Que la gente también nos deje referencias, ideas, cosas que tengan y nosotras a lo mejor no, pues bienvenido sea. Muy guay. Y con esto damos agradecimientos. Venga, pues agradecemos hoy a Lesh y a Cris, que son nuestro técnico, nuestra productora, que están aquí en la pecera siempre escuchándonos. A Barcelona BCN Media Hub, que es el sitio en el que grabamos. A Código Nuevo, que nos produce el podcast. A nosotras mismas. A nosotras, que estamos aquí hoy. ¿Qué más? ¿Dónde nos pueden ver? Y nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify, porque los miércoles... ¡Se va de rosa! Los miércoles, se va de rosa.